Claro te trae Claro Música La mejor tienda de música en línea Más de 20 millones de canciones para disfrutar desde tu smartphone, tablet o PC Descubre los últimos lanzamientos Arma tu playlist sin anuncios, con o sin internet Contrata paquetes para escuchar ilimitadamente Por tan solo 2.30 semanal o 6.92 mensual Descarga gratis la aplicación para Android o iPhone en claromusica.com Con Claro estás en todo Gracias por ver el video